Me siento muy emocionada porque nos están tomando en cuenta y vamos a volver a producir para tener nuestros productos aquí mismo, que no tengamos que buscar otro lado, otros métodos para comprarlo y de paso en precios accesibles. Y también me siento emocionada que yo con producir pollos voy a ayudar a muchas familias de nuestro pueblo de aquí de Amazonas. Me siento un poco agradecido porque es la primera vez que recibo una ayuda aquí del gobierno y tengo que atenderle bien a estos pollitos porque ese es un esfuerzo que estamos haciendo todos para salir adelante. Tengo 200 pollos, tengo 45 gallinas ponedoras, tengo unos cochinos también allá. Entonces, con estos pollitos es más producción. Hoy estamos con la nueva Amazonas, que es un proyecto marco que ha presentado el ciudadano gobernador para desarrollar la actividad económica productiva y en este caso con el rubro avícola. Sin embargo, también estamos desarrollando la carne de cerdo, estamos produciendo carne de cerdo para darle valor agregado a la producción de Amazonas. Y con esto, llamar a todos esos turistas y hacerles sentir a Venezuela que Amazonas tiene un potencial productivo de bastante relevancia. Solo hace falta que nos unamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!